Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos del 13 al 18 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamaré a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que habían averiguado de los reyes magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Jramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos. Y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.